Jesús Jesús Eres el amor Eres ese sol Eres esa luz Para poder vivir Jesús Eres el amor Eres ese sol Eres esa luz Para poder vivir Y Jesús Mi amor La verdad Y Jesús Mi amor La verdad Música 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 Como Él nos amó Es amar como Él nos amó Es amar como Él nos amó